Desintoxicación digital En una época en la que Internet y sus diferentes aplicaciones se utilizan más que en el pasado y su uso seguirá aumentando en el futuro, es realista admitir que una persona tendrá que estar conectada con la tecnología en sus actividades diarias. Por lo tanto, desvincularse totalmente del mundo digital no será factible, ya que necesitaremos interactuar en entornos básicos como el académico y el profesional. Por este motivo, algunos autores describen la desintoxicación digital como un periodo de tiempo durante el cual los individuos no utilizan determinados tipos de aplicaciones, por ejemplo, las redes sociales. La desintoxicación digital no consiste necesariamente en abstenerse por completo de la tecnología, sino en establecer un enfoque más ético y saludable de las herramientas que estamos obligados a utilizar cada día 40. Beneficios La desintoxicación digital atrae varios beneficios a nuestras vidas, tales como Los participantes con síntomas bajos de depresión y ansiedad mostraron un aumento de sus habilidades de autorregulación o etuno. Aumenta la productividad, reduciendo la procrastinación. Aumentar la calidad del sueño. Mejora la concentración. Aumenta la autoestima, ya que las personas dejan de compararse con los demás. Mejora la situación económica. Reduce las distracciones. Establecer conexiones más profundas con amigos del mundo real. Aumenta la calidad del tiempo pasado en el mundo real. Reduce la fatiga ocular, provocada por la exposición constante a las pantallas. Mejora la salud física, ya que el tiempo que se pasa sentado interactuando en Internet se cambia por actividades físicas. Ganar control sobre tu tiempo y tu vida. Proceso de desintoxicación. El siguiente proceso de desintoxicación te ayudará a alejarte de los aparatos digitales, permitiéndote alinear mejor tu rutina diaria con el mundo real. Fase 1. Fase de introspección. Tarea 1. Identifica los comportamientos que están causando problemas en tu vida. Puedes realizar las pruebas incluidas en el capítulo. ¿Soy adicto a los dispositivos técnicos? Tarea 2. Haz algunas reflexiones internas sobre los problemas y efectos secundarios que estos comportamientos han generado en tu vida. Lee el capítulo, los efectos secundarios del mundo digital que conocemos, para obtener más pistas. Tarea 3. Pregúntate por qué quieres participar en el proceso de desintoxicación. ¿Qué cambios quieres en tu vida? ¿Qué beneficios quieres alcanzar? Escribe tus respuestas para obtener pensamientos más claros. Tarea 4. Con esto, haz una pequeña lista de objetivos. Asegúrate de que sean alcanzables. Fase 2. Fase de preparación. Tarea Tink. Puede que tengas una comunidad de amigos digitales. Comunica tus planes. Por ejemplo, que esperas reducir tu tiempo jugando a juegos, online en el futuro, y que empezarás haciendo un proceso de desintoxicación. Si estos amigos viven en tu misma región, invítales a hacer actividades juntos en el mundo real. Informa a tu familia, amigos o compañeros de trabajo sobre el proceso de desintoxicación en el que vas a participar, para que comprendan tu menor disponibilidad y también te apoyen. Por ejemplo, evitando enviarte mensajes online innecesarios, etc. Fase 3. Iniciar el proceso de desintoxicación. Para reducir los síntomas de abstinencia, estos procesos deben realizarse de forma progresiva. Por lo tanto, las actividades se han clasificado de la siguiente manera. Actividades del primer paso. Para disminuir la tentación de engancharte, desactiva las alertas que no sean absolutamente necesarias, especialmente las que estén relacionadas con el comportamiento que intentas reducir. Por ejemplo, notificaciones sobre nuevos juegos y actualizaciones, etc. Date de baja de contenidos innecesarios relacionados con el comportamiento adictivo. Por ejemplo, de páginas de moda que provocan compras compulsivas, etc. Establece respuestas automatizadas. Una vez que inicies el proceso, establece respuestas automatizadas en el correo electrónico y las apps de mensajería. Actividades sencillas. No uses el móvil durante las comidas. Haz de las comidas una zona libre de pantallas en la que concentrarte en la conversación y la comida. Desconecta mientras duermes. Deja de utilizar los dispositivos electrónicos al menos media hora antes de acostarte. Mantén todos los aparatos electrónicos fuera del dormitorio y apágalos. Crea zonas libres de dispositivos. Establece zonas sin dispositivos en algunas partes de la casa, como el comedor y el baño. Limita el tiempo de pantalla. Establece limitaciones diarias para determinadas aplicaciones o tiempo de pantalla. Actividades moderadas. Rutina matutina sin tecnología digital. No mires el móvil ni ningún otro aparato durante la primera hora del día. Estiramientos, meditación, ejercicios de concentración o lectura pueden realizarse durante este periodo. Desintoxicación digital de fin de semana. Reserva un domingo para pasarlo sin utilizar ningún aparato electrónico. Dedica tu atención a actividades offline, como senderismo, tiempo de calidad con tus seres queridos, etc. Establece una hora diaria de desconexión o dos horas, en las que todos los aparatos electrónicos relacionados con tu comportamiento aditivo deben estar apagados. Realiza actividades como cocinar, hacer ejercicio, dibujar, etc. Actividades atractivas. Deja de utilizar los dispositivos después de las horas de estudio o trabajo. Para establecer una división clara entre el tiempo de trabajo y el personal, comprometete diariamente a apagar todos los dispositivos conectados a tu trabajo o escuela después de una hora específica. Viaja sin dispositivos digitales. Haz un viaje sin utilizar dispositivos electrónicos. Aprovecha para observar el paisaje, disfrutar de los museos, relacionarte con la gente, disfrutar de la comida. Organiza eventos. Planifica una reunión, por ejemplo, una cena, en la que todos dejen los aparatos electrónicos y se concentren en la comunicación cara a cara. Redes sociales. Dedica cierto tiempo, quizá una semana o un mes, a alejarte de las redes sociales para concentrarte en las relaciones y actividades del mundo real. Actividades a largo plazo. Empieza un hobby. Participa en un taller que no requiera el uso de un dispositivo digital, como una clase de baile, cerámica, cocina, etc. Establece un ritual para irte a la cama que no implique el uso de ningún dispositivo electrónico. Algunas ideas son darse un baño caliente, escribir en un cuaderno, leer un libro antes de acostarse, etc. Desarrolla una estrategia de minimalismo digital a largo plazo. Crea y pon en marcha un plan de estilo de vida que dé menos prioridad al uso de dispositivos digitales. Este plan debe hacer más hincapié en las relaciones y las actividades fuera de línea. Pon en marcha un plan familiar de desintoxicación digital. Establece una estrategia familiar para reducir el uso de dispositivos. Cómo asignar ciertos momentos para no usar dispositivos, tener días desconectados de forma regular, establecer objetivos de tiempo sin pantalla, organizar juntos actividades en el mundo real, etc. Desintoxicación de FOMO, FOBO, MOMO y FOGI. Experimentar constantemente FOMO, FOBO, MOMO y FOGI puede dañar considerablemente la salud mental, al tener sentimientos constantes de decepción, miedo, ansiedad, estrés, indecisión, etc. La felicidad y el bienestar de las personas pueden verse comprometidos por estos sentimientos e incertidumbres, ya que se comparan frecuentemente con los demás. Sin embargo, no todo está perdido. Las personas pueden alcanzar ROMO y CHOMO, enfrentándose a estas emociones desagradables y evitando las prácticas que generan comparaciones. Cuando la gente acepta ROMO, empieza a centrarse en lo que es realmente importante, dándose cuenta de que experimentarlo todo es imposible. Abrazar el HOMO conduce a una felicidad genuina, a tener una vida más equilibrada entre el mundo real y el digital. Figura 12, saliendo de FOMO, FOBO, MOMO y FOGI a través del proceso DETOX y llegando a ROMO y YOMO. Creación propia, fuente propia, imagen, concepto de mindfulness dibujado a mano con personajes, desarrollado por Freepik.com. Además del proceso de desintoxicación explicado en este libro, a continuación encontrarás algunos consejos adicionales para deshacerte del FOMO, FOBO, MOMO y FOGI. Consejo 1. Admite que estás experimentando FOMO, FOBO, MOMO o FOGI. A muchos jóvenes les cuesta aceptarlo porque está directamente relacionado con el orgullo. Sin embargo, es importante que sepan que otros jóvenes, e incluso adultos, pueden haberlo experimentado en algún momento de sus vidas. El FOMO está más presente en nuestra sociedad de lo que podemos imaginar. El Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad en España muestra estadísticas alarmantes sobre el FOMO. El 56% cree que si no están conectados, se están perdiendo momentos divertidos. El 100% tiene nomofobia, miedo a perder o estar lejos del móvil. El 76% no tiene previsto dejar de utilizar ninguna de sus redes sociales. El 50% prefiere perder la cartera al móvil. 70% con FABING, desconexión del mundo real y alejamiento de quienes les rodean. El 41% tiene dos o más teléfonos móviles. 100% de estrés cuando no hay cobertura de red, no hay batería o no hay crédito. Por lo tanto, admitir que se tiene una de estas condiciones es el primer paso para librarse de ella. Consejo 2. En las redes sociales, no todos son arcoiris y unicornios. Si conoces a alguien que pueda estar experimentando FOMO, FOBO, MOMO o FOGI, o tú lo estás experimentando, ten en cuenta que aunque puedes ver fotos increíbles con momentos felices, la mayoría de la gente, especialmente los jóvenes, solo cuelgan sus mejores fotos en Internet. Nadie vive una vida perfecta, pero es muy fácil fingir que la tenemos en las redes sociales. Tenemos que recordar que detrás de esas hermosas publicaciones hay personas que probablemente tomó mínimo 10 fotos más del mismo lugar porque no se gustaban. Pasan muchos menos momentos increíbles que su asombrosa vida en las redes sociales, viendo la tele, limpiando, etc. Eligen con mucho cuidado sus publicaciones debido al elevado temor a ser rechazados. Consejo 3. Filtra tus plataformas de redes sociales. Anímate a analizar las cuentas de redes sociales en las que estás activo. Intenta controlar el acceso a las que son diferentes de su propia identidad. Los miembros son lo contrario de tus pensamientos e intentan involucrarte en algo que no te gusta. Te hacen sentir mal contigo mismo y con tu vida. Herramientas útiles para el proceso de desintoxicación. Título de la actividad. Sobrevivir al apocalipsis zombie digital. Como herramienta para adoptar actividades saludables y reducir los comportamientos relacionados con el UBI. Duración 90 minutos. El objetivo de la actividad es enseñar a los jóvenes diferentes alternativas para reducir los comportamientos relacionados con el uso problemático de Internet. Paso 1. Busca un espacio abierto donde poder realizar esta actividad. Paso 2. Prepara las siguientes. Tarjetas. Tarjetas, herramientas del superviviente. Cada tarjeta debe tener un hábito saludable que reduzca el tiempo que se pasa en Internet. Por ejemplo, visitar a un amigo, hacer ejercicio, clase de yoga, etc. Tarjetas, trampas de Internet. Cada trampa debe tener un comportamiento de UPI específico. Juegos, apuestas, compras, pornografía, redes sociales, ciberacoso y cibercondría. Ambos tipos de tarjetas deben tener el mismo aspecto, mismo color, formato, etc. Paso 3. Dobla las tarjetas para que no se vea el texto y escóndelas en el espacio libre. Paso 4. Dispón de participantes designados, voluntarios o elegidos al azar para los siguientes personajes. Zombies. Su trabajo consiste en etiquetar a otros jugadores, simbolizando cómo la adicción a Internet puede apoderarse de alguien. Pueden crear máscaras o pintarse la cara para una experiencia más divertida. Supervivientes son los participantes restantes que intentarán no ser etiquetados. Paso 5. Reúne al grupo y explica que están a punto de enfrentarse a un apocalipsis zombie digital. Explica que, en este escenario, los zombies representan la adicción a Internet. Y que el objetivo es sobrevivir sin ser infectados, etiquetados por ellos. Explica que hay herramientas del superviviente escondidas por la zona. Estas tarjetas contienen estrategias para combatir la adicción a Internet. Si un superviviente encuentra una herramienta, puede utilizarla para protegerse de un zombie. Cuando recojan la tarjeta, deberán colocarla en un lugar visible de su cuerpo. Deberán mantener la tarjeta durante un minuto y los zombies no podrán marcar a los supervivientes con estas tarjetas. Una vez transcurrido este tiempo, los supervivientes deberán esconder la tarjeta, perdiendo su inmunidad. Si un superviviente elige una carta de trampas de Internet, deberá actuar de acuerdo con el comportamiento incluido en ella. Por ejemplo, simular que está jugando a juegos online de forma obsesiva. Deberán actuar así durante un minuto, sin poder huir. Esta es una buena oportunidad para que los zombies les etiqueten. Paso 6. Una vez finalizado el juego, reúne a todos para comentar lo sucedido. Pregunta a los participantes qué sintieron al intentar evitar a los zombies. Discute cómo esto refleja la vida real, donde la adicción a Internet puede ser tan persistente como un ataque zombie, consumiendo tiempo y energía si no se gestiona adecuadamente. Paso 7. Identificar actividades saludables. Pide al grupo que piense cómo pueden aplicar las herramientas del superviviente en su vida diaria para mantener un equilibrio saludable con el mundo real y el digital. Anímales también a pensar en actividades que podrían realizarse en sus regiones y comunidades. Haz juntos un póster con las nuevas ideas. Paso 8. Adoptar actividades saludables. A partir del póster creado, pide a cada uno que seleccione alguna de las actividades saludables del póster que le gustaría hacer, por ejemplo, bailar. Crea grupos con personas con intereses similares y animales a organizar este tipo de actividades al menos un día a la semana. Ejercicios y técnicas para mejorar la memoria y la concentración. Ejercicio. Reto de observación. Duración. 15 minutos. El objetivo principal del ejercicio es mejorar la concentración y la memoria examinando detenidamente las características específicas de un objeto. Esta técnica es útil para adquirir capacidad de concentración en pequeños detalles. Esto hará que tus capacidades de concentración mejoren en tareas más amplias. Además, te ayudará a entrenar tu cerebro en la memorización. Paso 1. Seleccione un artículo. Elige un objeto pequeño que puedas sostener con las manos. Debes estar familiarizado con él, pero no haberlo visto antes en detalle. Paso 2. Examinarlo. Ve a un lugar tranquilo, por ejemplo, tu dormitorio. Programa un temporizador durante 5 minutos. Durante este periodo, presta toda la atención que puedas al artículo. Intenta no distraerte con otras cosas. Fíjate en todos los aspectos. Por ejemplo, el color del artículo, su peso, su forma, su textura, sus marcas, sus imperfecciones, etc. Paso 3. Memorizar los detalles. Cuando se acabe el tiempo, durante este paso, pon el objeto en un lugar en el que no puedas verlo. Escribe en un cuaderno todos los detalles que recuerdes sobre el objeto. Paso 4. Recoge el objeto después de escribir todas las características. Compara tus notas con el objeto real. Reflexiona sobre los detalles que recordabas incorrectamente. Reflexiona también sobre las distracciones que tuviste durante la actividad, si los hubo, y piensa cómo reducirlos en el futuro. Paso 5. Aumenta la dificultad. Intenta realizar este ejercicio al menos un día a la semana. A medida que mejore tu concentración, deberás aumentar la dificultad. Observa cosas más complicadas. También puedes salir al exterior y observar un bonito paisaje, un edificio, un cuadro de un museo, etc. Esto también puede ayudarte a despegarte del mundo digital. Reducir el periodo de observación. Escribe los detalles después de un intervalo de tiempo más largo. Por ejemplo, 10 minutos después de examinar el objeto. Para aumentar la dificultad. Aumenta las distracciones. Tus primeras actividades deben realizarse en un lugar tranquilo. Después de mejorar en el ejercicio, puedes empezar a hacerlo en otros lugares con ruido, gente, etc. Esto te ayudará a ser capaz de centrar tu atención en lo que quieres, a pesar del entorno. Ejercicio. 1, 2, 3, ya. Duración. 3 minutos. El objetivo del ejercicio es mejorar la concentración y la memoria recordando. Secuencias complejas de números. Con la ayuda de las herramientas digitales, dependemos menos de la memorización de pequeños detalles, como los números de teléfono. Esta técnica mejora la agilidad mental, lo que resulta especialmente beneficioso para tareas que requieren recordar pequeñas listas, instrucciones, datos, etc. Esta actividad también te ayudará a mejorar tu concentración durante periodos de tiempo más prolongados. Paso 1. Busca un lugar tranquilo para evitar interrupciones. Para calmar tus pensamientos, elige un asiento cómodo y respira hondo varias veces. Paso 2. Comienza con una secuencia básica. Escribe una serie de 5 números al azar. Por ejemplo, 5, 3, 9, 8. Tras 10 segundos mirando fijamente la secuencia, tápala o cierra los ojos. Paso 3. Recuerda los números. Escribe la secuencia en tu cuaderno. Compárala con los números originales. Paso 4. Aumenta la dificultad. Como esta actividad requiere pocos minutos, sería bueno practicarla a diario. En unos días, empezarás a notar mejoras. Por lo tanto, aumentar la dificultad de la actividad continuará entrenando tus habilidades de memoria. Algunas medidas para esta actividad son Aumenta gradualmente la longitud de la secuencia numérica. A medida que vayas adquiriendo destreza, pasa de 5 números a 7, 9, 12, etc. Reduce el tiempo de mirada a los números. Por ejemplo, 8 segundos, 5 segundos. Empieza a añadir a la secuencia letras, palabras, imágenes, etc. Recuerda la secuencia en orden inverso. Practícalo con otra persona o grupo para aumentar la diversión. Cada persona debe proporcionar una secuencia al resto del grupo. Paso 5. Supervía tu evolución. Anota la cantidad de números que has sido capaz de recordar correctamente cada vez. Sigue tu evolución a lo largo de las sesiones para observar tus progresos. La comunidad real. La comunidad real es un espacio seguro para las personas que quieren buscar apoyo, compartir sus historias sobre sus comportamientos en Internet, etc. Esta comunidad es para cualquier persona del mundo, sin importar su edad, profesión, etc. Está disponible en Facebook sin coste alguno. Esta comunidad se reúne para sensibilizar a la sociedad para desnormalizar el uso problemático de Internet, apoyarse mutuamente para hacer frente a estos comportamientos, impulsar la inclusión de las personas vulnerables, proporcionar un espacio donde sus miembros puedan organizarse y participar en actividades en el mundo real. Si deseas unirte al grupo, haga clic en el siguiente enlace. Acaparador digital. Señales de acaparamiento de datos. Paso 2. Reflexionar juntos sobre los efectos negativos del acaparamiento digital, por ejemplo, el bajo rendimiento de los dispositivos, la disminución de la productividad, etc. Paso 3. Hora de ordenar. Proporciona a las participantes la siguiente lista de control que incluye prácticas para convertirse en un gestor digital en lugar de un acaparador. Correos electrónicos. Borra correos electrónicos antiguos e innecesarios. Organiza tus correos electrónicos. Cancela la suscripción a correos electrónicos innecesarios. Configura filtros de correo electrónico. Por ejemplo, desplaza automáticamente los correos basura a la papelera. Organiza los correos electrónicos en carpetas según el tema o el remitente. Fotos y vídeos. Eliminar duplicados. Eliminar imágenes o vídeos innecesarios. Organiza tus imágenes y vídeos. Aplicaciones. Desinstala las aplicaciones que ya no utilices. Documentos. Elimina los archivos obsoletos, duplicados o que ya no necesites. Organiza tus archivos en carpetas. Marcadores. Limpia los marcadores de tu navegador y elimina los que ya no necesites. Dispositivos. Recicla los dispositivos rotos y obsoletos. Organiza los cables y recíclalos obsoletos. Si tienes cables del mismo tipo, busca personas que puedan necesitarlos o recíclalos. Escritorio. Organiza tu escritorio con las aplicaciones más utilizadas. Paso 4. Utilizando las listas anteriores, pide a las personas participantes que creen un calendario para limpiar y organizar sus archivos. Cada persona debe establecer sus propios intervalos de tiempo, ya que cada individuo puede acumular diferentes cantidades y tipos de contenidos digitales. Unos pueden recopilar más correos electrónicos, otros más vídeos, etc. Sin embargo, recomiende que al menos un mes trabajen en la lista de tareas. Paso 5. Reflexionar. Pídeles que compartan su situación personal con el desorden digital. Por ejemplo, demasiados vídeos en sus teléfonos, cantidades excesivas de correos electrónicos basura, etc. Haz una lista de los objetos digitales que suelen acumular. Pregúnteles por los retos a los que se han enfrentado al aplicar la lista. Ahora que tienen organizados sus contenidos digitales, pídeles que identifiquen los beneficios que prevén en sus vidas. Cuestionario. 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una práctica para hacer frente al acaparamiento digital? A. Limpia los marcadores del navegador web y elimina los que ya no necesites. B. Cancelar la suscripción a correos electrónicos innecesarios. T. Recicle los dispositivos rotos y obsoletos. D. Precontemplación, contemplación, salvación, acción, mantenimiento, trascendencia. Respuesta correcta. D. 2. Un consejo para dejar el FOMO, FOBO, MOMO o FOGI es... A. Admitir que se tiene. Es el primer paso para librarse de ella. B. Publica tus mejores fotos en las redes sociales. C. Visita lugares increíbles y públicalos en facebook.d. Precontemplación, contemplación, salvación, acción, mantenimiento, trascendencia. Respuesta correcta. A. 3. ¿Por qué es útil el reto de la observación? A. Es un reto alentado por las comunidades juveniles para pasar más tiempo observando las redes sociales. D. Este ejercicio es útil para adquirir capacidad de concentración en los pequeños detalles. C. Es observar cómo funcionan los casinos digitales. D. Es un reto observar la vida de los demás y compararla con la nuestra en ese momento. Respuesta correcta. B. 4. ¿Qué es una desintoxicación digital? A. Periodo de tiempo, durante el cual las personas no utilizan determinados tipos de aplicaciones digitales. B. Publica tus mejores fotos en las redes sociales después de una dieta.sac.d. Ver vídeos sobre dietasdetox.d. Se divide en precontemplación, contemplación, salvación, acción, mantenimiento, trascendencia. Respuesta correcta. A. 5. ¿No es un beneficio de la desintoxicación digital? A. Aumentar la calidad del sueño Punt B. Establecer conexiones más profundas con amigos del mundo real. D. Mejorar la salud física. D. Aumentar la procrastinación. Respuesta correcta. D. 6. ¿Es una fase del proceso de desintoxicación? A. Fase de preparación Punt B. Fase de pre-contemplación. C. Fase de reflexión Punt D. Fase de evaluación. Respuesta correcta. A. 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. Adoptar una actividad saludable es bueno para el proceso de desintoxicación Punt B. Adoptar una actividad saludable es peligroso para el proceso de desintoxicación Punt C. El UPI es una actividad saludable Punt D. No existe ninguna relación entre las actividades saludables y el proceso de desintoxicación. Respuesta correcta. A. 8. ¿Cuál es la utilidad del ejercicio 1,2,3 ya? A. Es un reto dejar de observar 1,2,3 publicaciones en las redes sociales Punt B. 1,2,3 tareas en el proceso de desintoxicación Punt C. Este ejercicio mejora la agilidad mental, lo que resulta especialmente beneficioso para tareas que requieren recordar pequeñas listas, instrucciones, datos, etc. D. Mejorar la actividad física. Respuesta correcta. C. 9. ¿Qué busca reducir el ejercicio 1,2,3 ya? A. Nuestra comparación en las publicaciones de nuestros amigos en las redes sociales Punt B. Nuestras emociones negativas Punt 12. Nuestra dependencia de las pantallas Punt D. Nuestra dependencia de memorizar menos cosas debido a las herramientas digitales. Respuesta correcta. D. 10. Es una fase del proceso de desintoxicación que tiene una tarea para hacer algunas reflexiones internas sobre los problemas que estos comportamientos han generado en la vida de las personas. A. Fase de introspección. Muchas personas utilizan estos hábitos digitales como mecanismo de supervivencia para evitar enfrentarse a sentimientos incómodos, malas experiencias, traumas, etc. Internet ofrece un refugio de fácil acceso, en el que las personas de la era digital moderna pueden olvidar temporalmente sus problemas. Pero depender de Internet para controlar los sentimientos puede conducir a un círculo vicioso de dependencia, que hace más difícil abordar y superar las razones subyacentes del dolor. A. La reducción. Las personas que intentan reducir o abandonar sus hábitos adictivos suelen tener una serie de sentimientos fuertes, como ansiedad, ira, tristeza, preocupación, etc. El malestar de la abstinencia puede empujar a las personas a volver a sus comportamientos compulsivos si no disponen de técnicas adecuadas de gestión emocional, lo que solo hará más difícil liberarse. El equilibrio. Las personas deben afrontar y tratar sus emociones negativas. Se puede evitar el deseo de involucrarse al máximo en el mundo virtual aprendiendo a identificar y tratar las emociones negativas de forma saludable. Las personas con habilidades para controlar sus emociones serán menos dependientes de las adicciones a Internet y vivirán vidas más equilibradas y satisfactorias. La resiliencia emocional favorece la salud mental a largo plazo. Y el bienestar general, además de ayudar en la recuperación del UPI. Herramientas de gestión emocional y mejores prácticas para prevenir y afrontar el UPI y otros comportamientos. Mantras de concienciación. Los mantras son importantes en el camino para dejar las adicciones. Un mantra puede definirse como una palabra o frase que se repite a menudo y expresa una creencia particular fuerte 40 o 2. La gente utiliza los mantras, recitándolos constantemente, para conseguir una sensación de calma, claridad e intención. La mayoría de los mantras contienen afirmaciones positivas y pueden adaptarse a las necesidades y objetivos específicos de cada persona. Los mantras son útiles en la toma de conciencia por varias razones. Concentración. Los mantras ofrecen un punto focal de atención que ayuda a calmar la mente y a desarrollar la conciencia del momento presente. Refuerzo. Al repetir afirmaciones positivas, los mantras refuerzan las creencias, actitudes y acciones que favorecen el desarrollo personal. Son útiles para tomar conciencia de nuestros puntos fuertes y valores. Conducción de caminos. Se aplican para guiar a las personas hacia acciones y decisiones que estén alineadas con sus deseos y objetivos. Gestión emocional. Los mantras hacen aflorar sentimientos de serenidad, confianza, etc., ayudando a las personas a controlar la ansiedad u otras emociones difíciles. Autoreflexión. Sirven para la autoreflexión y la toma de conciencia. Las personas son capaces de examinar sus ideas, sentimientos y experiencias con compasión. A continuación, encontrarás algunos mantras que puedes utilizar en tus momentos difíciles. Soy digno de amor y apoyo, pase lo que pase. La recuperación es un viaje. Voy paso a paso. Me perdono por mis errores del pasado. Estoy dispuesto a empezar de nuevo. Merezco una vida llena de felicidad, propósito y amor. Por lo tanto, me comprometo a conseguirlo. Cada día ofrece una nueva oportunidad de desarrollo y recuperación. Mi historia no tiene por qué dictar mi futuro. Ahora tengo el poder de cambiar hacia un camino nuevo y positivo. Puedo superar cualquier obstáculo porque soy resistente y más fuerte que mi adicción. Las adicciones ya no me controlan. Tengo derecho a anteponer mi salud y aspirar a una vida feliz. En mi viaje no estoy solo. Hay gente que se preocupa de verdad por mí y desea mi éxito. Soy capaz de afrontar sentimientos y circunstancias difíciles sin refugiarme en Internet. Ahora que conoces su utilidad, crea algunos mantras que puedas aplicar en tu nuevo camino. Figura 13. Cartel de mantras. Creación propia. Imagen. Camino curvo desde el bosque hasta las montañas. Freepik.com Ten tus mantras en un lugar donde puedas tener acceso a ellos constantemente. Por ejemplo, en tu escritorio, nevera, funda del móvil, etc. Además, sé consciente de utilizarlos, siempre que estés pasando por un momento difícil. Hoja de trabajo de gestión emocional para la prevención de recaídas. La gestión emocional es esencial para la prevención de recaídas durante una desintoxicación digital, porque los sentimientos a menudo impulsan comportamientos, incluyendo el uso de dispositivos digitales. Siéntase en las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu UPI? Videojuegos. El juego. Las compras. Ver pornografía. Las redes sociales. El ciberacoso. La cibercondria. Otros. Escribe las razones por las que empezaste con el proceso de desintoxicación. ¿Qué sentimientos podrían hacerte recaer? Ira. Celos. Miedo. Vergüenza. Tristeza. Desesperanza. Otros. ¿Tuvo algo que ver tu comportamiento compulsivo para conducirte a estas emociones? ¿Cómo? ¿Cómo puedes afrontar de forma saludable los sentimientos seleccionados anteriormente? ¿Qué estrategias de acción puedes utilizar para evitar esta recaída? ¿Qué pensamientos podrían hacerte recaer? ¿Cómo ha afectado hasta ahora a tu bienestar emocional la reducción del uso de dispositivos? ¿Qué cambios positivos has notado? ¿A quién puedes pedir apoyo cuando te enfrentas a sentimientos negativos o a la tentación de recaer? Smell with the heart. Sonríe con el corazón. Las personas pueden participar en actividades que les aportan felicidad y fomentan las conexiones en la vida real, como un poderoso antídoto contra el uso problemático de Internet. También ayuda a las personas a restablecer su relación con el mundo real. Esencialmente, las personas pueden volverse menos dependientes de Internet y dar prioridad a las cosas que realmente les aportan felicidad real. Siéntase en las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la felicidad? Aparte de tu UPA, ¿practicas pequeñas actividades que te hacen feliz en tu rutina diaria? Echa un vistazo al acrónimo que figura a continuación. S. Socializar. Pasar tiempo con los amigos, la familia o la comunidad. La conexión fomenta la felicidad. M. Mindfulness. Atención plena. Practica estar presente en el momento. La meditación o la respiración consciente ayudan. I. Inspiración. Partícipe en actividades que te inspiren, como la lectura, el arte o la naturaleza. L. Laugh. Ríete. Encuentra el humor en la vida. E. Ejercicio. La actividad física libera endorfinas, lo que favorece la sensación de bienestar. With the. Con el. H. Help. Ayudar. Ofrecer amabilidad y apoyo a los demás, fomentando un sentido de propósito y conexión. E. Explorar. Descubrir nuevos lugares, ideas, experiencias, etc. que aporten emoción y alegría. A. Apreciar. Tómate tiempo para apreciar la belleza y los aspectos positivos de tu vida. R. Relajarse. Practica técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o simplemente desconectar. T. Thankfulness. Agradecimiento. Expresa tu gratitud con regularidad, reconociendo las cosas y las personas buenas de tu vida. Escribe algunas actividades que puedas realizar en tu vida cotidiana y que estén relacionadas con estas palabras. Figura 14. Smile with the heart. Sonríe con el corazón. Creación propia. Fuente propia. Imagen. Corazón sonriente. Desarrollada por Freepik.com. La sociedad nos ha enseñado que tenemos que trabajar duro para alcanzar metas concretas que nos proporcionen felicidad, como comprar un coche, tener un buen trabajo, etc. Sin embargo, la felicidad es un viaje que hacemos a diario y no un destino lejano al que llegar. Se encuentra en los pequeños momentos, aparentemente sin importancia, que forman parte de nuestra vida. Momentos de presente, crecimiento, generosidad y conexión. En lugar de esforzarnos por alcanzar una idea elusiva de la felicidad, debemos cultivarla a través de nuestros comportamientos, decisiones y mentalidades cotidianas. Gracias por ver el video.